¿Qué hago para que el 3D, mi mundo de la forma, no me afecte? No caer en la trampa del 3D. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas, que le des me gusta, que compartas, que comentes, para así poder llegar a más personas. Yo soy Inma, pues aún no me conoces, y también me puedes encontrar en Despierta con Inma, en TikTok y en Instagram. Y nada, abajo en la caja de suscripciones también te pongo mi correo por si quieres escribirme para sesiones individuales. Y bueno, empezando por el vídeo de hoy, es importante que entiendas que no podemos construir la casa por el tejado, que es lo que pretendemos mucho de nosotros cuando entramos en la ley, yo incluida. No podemos manifestar si no sabemos primero y no creemos que nosotros somos el Dios en nuestro mundo, el poder operante, que hay un ser superior, nuestra supraconsciencia, nuestra mente subconsciente, que es la que hace que las cosas se manifiesten en nuestra realidad física. Si tú no entiendes que no lo hacemos nosotros como humanos y piensas que voy a hacer una serie de técnicas para manifestar que esas técnicas van a hacer que yo manifieste, vas a estar dándote tortazos, literal, y no vas a manifestar nada que va a costar. Primero porque tú no crees en el poder que tienes. Si tú no crees en el poder que tienes, no puedes manifestar absolutamente nada. Si tú estás todo el tiempo fijándote en el exterior y crees que eso que estás viendo afuera es lo real, tampoco. Porque ¿dónde estás poniendo el poder? Estás dando el poder a lo externo a ti. Y luego tienes que entender, que lo repito siempre, que el exterior, ese 3D, no es más que una proyección de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos como verdad. Y eso que nosotros pensamos y creemos es nuestro estado de conciencia. Entonces, ¿cómo hago para no reaccionar? Pues primero, primero de todo, vamos a trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros manifestamos en nuestra vida lo que somos conscientes de ser, no lo que queremos. O sea, tú puedes querer que fulanito venga a ti, pero tienes que entender desde dónde lo estás haciendo. Si lo estás haciendo desde la necesidad y si nosotros vamos a querer manifestar, ya sea dinero, ya sea una persona, o sea lo que sea, desde la necesidad y el apego, el estoy necesitando a esa persona, estoy necesitando ese dinero y quiero que venga ya. Y quiero hacerlo rápido. Y no quiero informarme. No quiero saber quién soy. No quiero saber cómo funciona la ley. Simplemente quiero que vengas tú y con este vídeo me soluciones mis problemas, me digas lo que tengo que hacer. Yo me pongo y hago cuatro cosas, afirmo, escribo, visualizo y lo que tú me digas con tal de que esa persona venga, con tal de tener ese dinero porque lo necesito. Entonces, esto es un grandísimo error y es lo que veo con todas las personas que me escriben. Me están diciendo es que ya no sé qué más hacer. Es que no, es que el exterior puede conmigo. O sea, el exterior, que es una proyección tuya, puede contigo. ¿Por qué puede contigo? Pues mira, yo te lo explico. Puede contigo porque tienes un autoconcepto pésimo. Tienes un mal autoconcepto. Una persona que ha trabajado en sí misma, que ha hecho el cambio interior, que ha soltado el apego a eso, a esa persona, a ese dinero, a todo. Porque cuando nada esperas, todo llega. En el momento que tú estás esperando algo, lo que estás diciendo es no lo tengo. Estás en la ausencia, estás en la carencia, estás en la necesidad. Y no manifestamos desde ahí. Porque como vamos a manifestar lo que somos, si tú tienes un pésimo autoconcepto, no crees que eres valiosa, no crees que eres suficiente, no crees que eres amada, no crees que eres próspero y abundante, o próspero y abundante, amado. Si tú no crees que tú manifiestas fácil que todo lo que piensas se materializa y empiezas a reforzar ese autoconcepto de que yo soy el poder operante en mi mundo, que yo manifiesto fácil y rápido, que yo soy la diosa o el dios en mi mundo, y que el mundo solo es una proyección mía, si yo no tengo eso claro, y lo tengo bien reforzado, que van a ser los cimientos de la casa con la que yo voy a luego construir mi casa, y con eso voy a poder manifestar lo que yo quiera. Desde él, no te necesito, fulanito de tal, no te necesito dinero, no necesito nada porque ya lo tengo todo, y yo ya sé que soy amada, que soy valiosa, el no necesitar al otro va a hacer que tú, desde tú ya sentirte plena, abundante, llena de amor, que eres el ser más valioso que pisa la tierra, que eres tú, eres tú la o él que va a elegir a esa persona, que esa persona merece estar contigo, pero no, no podemos pensar ¿seré yo merecedora de él o de ella? Entonces, ¿qué autoconcepto estás teniendo si piensas así? O sea, tienes que tú trabajar primero en ese autoconcepto y tómate el tiempo que necesites hasta que tú ya lo creas, para luego ya ponerte a manifestar a X persona, X trabajo, dinero, una casa, lo que quieras, pero primero tienes que saber quién eres y reconocerlo y creerlo, que es lo más importante. ¿Y cómo se hace esto? No hay otra forma, no hay otra forma que no sea por repetición. Afirmar todo el día y tenemos en cuenta que afirmamos, cuando estamos pensando todo el tiempo, estamos afirmando. Cuando estás hablando con tu amiga, cuando estás hablando con tu madre, cuando estás hablando con quien sea, estás afirmando. Cuando tú estás escribiendo por WhatsApp y estás escribiendo, o me estás escribiendo a mí, contándome tu historia desastrosa, estás afirmando. Cuando todo lo que dices, piensas y haces, es afirmar. Entonces, de nada sirve, de nada sirve que tú cojas una afirmación, dos afirmaciones, las repitas dos minutos al día y el resto del día vas en piloto automático pensando diferente. O sea, yo puedo decir que soy millonaria, yo puedo afirmar que soy millonaria, pero yo cuando voy a pagar estoy diciendo esto es demasiado, esto me cuesta demasiado dinero, no tengo dinero en la cuenta. Estoy reaccionando a mi mundo físico y estoy afirmando que no tengo dinero. O sea, estoy contradiciendo esa afirmación que dije en la mañana de que soy millonaria. Entonces, ¿de qué sirve si yo afirmo dos veces al día o cada tres días cuando me apetece? Yo afirmo cuando me apetece. Y luego el resto del día no me escribes que fíjate lo que me pasa, es que tengo mala suerte, es que yo no sé cambiar, es que a mí me cuesta cambiar mi forma de pensar, es que yo no puedo, es que es difícil. O sea, para empezar, empieza afirmando afirmaciones de autoconcepto. Repite, repite. ¿Cuándo? Todo el santo día. Todo el día. Todo el día. Repito, repito. Durante mi día estoy pensando tal, corrijo mi pensamiento, eso es dieta mental, corrijo mi pensamiento, me vuelvo a enfocar en soy valiosa, soy magnética, soy próspera, soy abundante, el éxito es mío, en mi vida reina la armonía perfecta. Todo está bien en mi mundo, todo se mueve a mi favor, soy el poder operante, manifiesto fácil y rápido, manifiesto fácil y sin esfuerzo. y me lo repito, así voy a reprogramar, voy a romper conexiones neuronales y voy a formar nuevas conexiones neuronales y así es como yo voy a cambiar mis creencias, no hay otra forma y si te cansas es porque lo estás haciendo con el fin de que esa persona venga a ti, con el fin de tener ese dinero ya y si lo haces por eso y no lo haces porque tú estás cambiándote vas a seguir vas a seguir frustrado, vas a seguir te vas a negar a afirmar, te vas a cansar, te vas a frustrar, vas a decir no puedo, que es difícil, ¿por qué no veo cambios fuera? Esto no es instantáneo por el amor de Dios y de la Virgen, o sea, esto no es instantáneo, tenemos que verlo como yo tengo una programación de años y yo tengo que cambiar esa programación, ¿para qué? para yo empezar a sentirme grandiosa, sentir que soy importante, que soy valiosa, que soy lo mejor que existe, que merezco lo mejor del mundo, que me pertenece lo mejor del mundo, que yo soy el poder operante y que esa divinidad que hay en mí va a hacer que todo lo que yo deseo se materialice y punto, que mi palabra es ley y se cumple y si yo tengo esa confianza en mí, creo en mí, me siento segura, me siento completa y sé que el exterior cambiará cuando yo cambie mi forma de pensar, pero que yo soy la que tiene que cambiar la forma de pensar primero y tengo que creerlo. Esto es como si yo te digo apréndete esta canción de aquí a la semana de aquí a la semana que viene y me diré ¿cuánto crees que tengo que repetir esta canción para aprendérmela? Pues el tiempo, el tiempo que tú necesites para aprendértela de memoria. Pues esto es lo mismo, tienes que aprenderte de memoria que eres valioso, que eres el poder operante, que eres amada, que eres lo mejor que le puede pasar a alguien, que eres exitosa, exitoso, que eres próspero, abundante, que lo tienes ya todo, tienes que creértelo y al principio ya no te lo vas a creer, pero da igual, tú tienes que repetir y repetir y repetir y te pones afirmaciones, te puedes poner de fondo afirmaciones para escucharlas mientras estás durmiendo, para ir reprogramando tu subconsciente porque todo eso va directo al subconsciente y lo vas a notar con el tiempo, pero no un día, ni dos días, ni una semana, ni un mes, tienes que hacerlo día tras día, mes tras mes para el resto de tu vida hasta que eso pase a ser tu verdad. ¿Por qué? Porque tú ya lo creas y cuando lo digas digas es que eso es así, yo lo sé, lo siento que es así y una vez yo he trabajado en mí, sé que soy el poder operante, dejo de tener miedo, dejo de reaccionar al exterior porque sé que lo puedo cambiar, sé que eso es una proyección vieja, lo proyecté con mi antiguo estado de consciencia, con mis antiguos pensamientos, pero sé que lo puedo cambiar, entonces no me enredo, no reacciono y si reacciono, reacciono poco tiempo, cada vez me, menos, porque reconozco quién soy y sé que lo puedo cambiar, entonces, es la única forma, fortalezco mi autoconcepto y autoconcepto no es ¡ay, qué guapa que soy, qué bonita, me amo, me amo y me acepto! eso es autoestima y es parte del autoconcepto, pero autoconcepto es lo que yo me estoy diciendo, el concepto que tengo de mí, lo que yo creo que soy, si yo creo que soy inteligente, si yo creo que soy próspera, si yo creo que soy la mujer base resistible del planeta, si yo creo que mi energía es magnética, si yo creo que soy próspera, si yo creo que tengo una salud perfecta, si yo creo que mi mundo es maravilloso y perfecto, si yo creo que en mi mundo reina la armonía perfecta, si yo creo que en mi mundo solo hay personas maravillosas, si yo creo que en mi mundo todas las personas me aman y confían en mí, si yo creo que las personas me ven con ojos de amor, si yo creo que en mi mundo todo es fácil, que todo el mundo es saludable, ese es el autoconcepto, porque es el concepto que tengo de mí, el concepto que tengo de que soy el dios en mi mundo, el poder operante, la conciencia seleccionadora, el concepto que tengo de los demás y el concepto que tengo del mundo y eso es mi autoconcepto, porque yo voy a pensar, voy a creer y voy a actuar en base a ese concepto que tengo, entonces, ¿para qué trabajo el autoconcepto? ¿para que fulanito venga? No, porque fulanito es mi espejo, es mi proyección, entonces, si quiero ir al espejo a intentar cambiarlo, me estoy equivocando, porque el espejo es mi reflejo, ¿dónde voy a cambiar? ¿aquí? No, voy a cambiarlo aquí dentro, voy a cambiarme yo, a mí misma, voy a cambiar yo, el concepto que tengo de mí, el concepto que tengo del otro, porque le he dado un papel equivocado, en su momento le di un papel y ese no es el papel que me gusta, ¿por qué voy a querer estar con una persona que no me trata bien, que me ignora, que no me ama? ¿es eso realmente lo que tú quieres? O sea, cuando tú dices, ¿cómo sería tu pareja ideal? Amorosa, cariñosa, atenta, respetuosa, que te valora, que te admira, que quiere compartir el tiempo contigo, que le encanta hacer cosas contigo, vale, pues si esa es la persona que tú quieres y la persona que tú estás diciendo que quieres ahora mismo no es así, realmente lo que hay es apego, o sea, tú tienes un apego y una necesidad a ese otro, pero realmente eso ni es amor ni es nada, eso es el ego, entonces tenemos que empezar a diferenciar lo que es el ego y lo que es el amor, cuando tú estás completo, cuando tú no necesitas nada ni a nadie, no necesito a nada ni a nadie porque la felicidad está en mí, repítete eso, entonces cuando yo ya me siento así y mi vaso de agua está lleno de amor, de abundancia, de felicidad, de alegría, porque yo lo soy todo y yo soy la que se encarga de mis emociones y de cómo yo me siento, yo puedo compartir eso con otro ser que además va a ser mi espejo y me va a mostrar aquello que yo soy y me va a dar lo mismo, si yo me valoro, el otro me va a valorar, si yo me admiro, el otro me va a admirar, si yo me amo, el otro me va a amar, porque en mi mundo aparece lo que yo soy consciente de ser, lo que yo me doy primero y cuando yo trabajo en mi autoconcepto, creo en mí, puedo luego afirmar que soy próspera y abundante, que el dinero llega fácil y sin esfuerzo, que todo en mi vida es fácil y sencillo, que todo fluye, que en mi vida reina la armonía y yo lo sé y entonces me mantengo tranquila, ¿por qué? porque sé que eso se va a materializar en el momento que tenga que materializarse, pero en mi imaginación, en mi mente, eso ya es y eso ya existe y tengo plena confianza y me da igual lo que yo veo fuera, lo que mis sentidos me están diciendo, puede el otro estar desaparecido, puede que no tenga dinero, puede que mi salud esté afectada afectada y tenga no sé qué enfermedad, da lo mismo, o sea, es que yo lo puedo cambiar con mi mente, con mis pensamientos y confío en mí, en ese poder que soy y como creo en mí y tengo esa confianza de que yo soy esa divinidad, no soy un humano manifestando cosas, voy a poder manifestar lo que quiera, pero sin esa base, sin yo primero saber quién soy, me va a costar la vida manifestar cualquier cosa y voy a estar luchando contra el exterior, así que bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo, ¿qué os iba a decir? Vale, hasta luego.